Hola a todos, bienvenidos al canal, yo soy Cris y esto es De Cosas Varias Vlogs. ¡Empezamos! Esta semana por Halloween os traigo dos interesantes vídeos sobre vampiros. Espero que os gusten, vamos con el primero. Los vampiros tal y como los conocemos hoy se originaron en el siglo XVIII en Europa del Este, pero la tradición de estas criaturas existió durante cientos de años antes. Se creía que los vampiros eran demonios que poseían los cuerpos de los muertos y chupaban la sangre de los vivos. Una de las historias de vampiros más famosas que se cree que ayudó a inspirar el Drácula de Bram Stoker es la de Mercy Brown, el último vampiro de Nueva Inglaterra. El caso de Mercy Brown ocurrido en 1892 es uno de los sucesos mejor documentados de la exhumación de un cadáver con el fin de realizar rituales para acabar con un vampiro. El incidente fue parte de la histeria vampírica que se apoderó en el siglo XIX de los habitantes de Nueva Inglaterra. En 1892 la tuberculosis era la principal causa de muerte en los Estados Unidos, particularmente en Nueva Inglaterra. Entonces era conocida comúnmente como consumpción o tisis galopante. Algunos de sus síntomas incluían fatiga, sudores nocturnos y tos con flema blanca o incluso sangre espumosa. No existía cura ni medicación fiable para esta terrible enfermedad. Los médicos recomendaban tratamientos tan variados como ineficaces, sangrías, enemas y heméticos. En cuanto a la dieta del enfermo se le recetaba aceite de hígado de bacalao, carne ocasionalmente y leche tenida como el remedio por excelencia. Por supuesto, estos remedios casi nunca funcionaban. Las personas con tuberculosis activa tenían un 80% de posibilidades de morir a causa de la enfermedad. La tisis era altamente contagiosa y a menudo afectaba familias enteras. Y si bien la enfermedad era bastante común para la gente del pueblo de Exeter, Rhode Island, no se sabía qué la causaba o cómo se propagaba. Una combinación de superstición y la falta de conocimiento sobre la enfermedad, como la forma en que se propagaba, provocó que se comenzara a creer que la enfermedad era causada por fuerzas sobrenaturales, específicamente los vampiros. En la década de 1880, la tranquila existencia del granjero George Brown de Exeter, Rhode Island, se trastornó cuando su familia, víctima de una epidemia de tuberculosis, empezó a sufrir la trágica muerte de sus miembros en un breve espacio de tiempo. Primero falleció la matriarca, Mary Elisa Brown, en 1883, a los 36 años de edad, seguida, siete meses después, por Mary Olive, de 20 años. En 1891, Edwin, el hijo mayor, comenzó a presentar síntomas de tuberculosis, con lo cual fue enviado durante 18 meses a un centro de bienestar en Colorado, pero su estado no mejoró. Decidió regresar a su hogar sin mejoría ninguna cuando recibió noticias de que su hermana Mercy había contraído también la enfermedad, falleciendo el 17 de enero de 1892, con 19 años de edad. Edwin Brown se estaba consumiendo, cada vez estaba más delgado y débil y luchaba por respirar mientras tosía sangre continuamente. Su padre, George Brown, comenzó a desesperarse cada vez más. Dado que la ciencia médica no podía ayudar a Edwin Brown, los residentes de Exeter recurrieron a la superstición y a lo sobrenatural en un intento desesperado de buscar una explicación a la epidemia de tuberculosis y tratar de salvar la vida de Edwin. La histeria vampírica se apoderó de los habitantes de aquella población. Un grupo de personas, desde su ignorancia y superstición, creía que la madre de Edwin o una de sus hermanas podrían no estar muertas, atrapadas entre el cielo y el infierno y chuparle la vida desde más allá de la tumba, lo que significaba que la cura podría estar en sus cuerpos. Se informó que habían visto a las fallecidas mujeres Brown caminar tanto por el cementerio como por los campos e incluso Edwin dijo que su hermana Mercy estaba sentada sobre su pecho asfixiándolo. Las historias sobrenaturales y las apariciones alcanzaron un punto ácido. Uno solo puede imaginar el dolor que el padre de Edwin, George, debía estar sufriendo. Ya había perdido a su esposa y a sus dos hijas y parecía inevitable que su hijo enfermo, consumido por la enfermedad, pronto la seguiría. Sus vecinos, sin embargo, opinaban que había una última esperanza. Presionaron a George para que exhumaran los cuerpos de su familia. Creían que si se encontraba carne y sangre fresca en uno de los corazones, sería evidencia de que el difunto, de alguna manera, se estaba alimentando de Edwin. Básicamente, el mito afirmaba que cuando los miembros de la misma familia se consumían, podía ser porque uno de los fallecidos estaba drenando la fuerza vital de sus parientes vivos. Aunque George se negó al principio a exhumar los cuerpos de su esposa e hijas, reacio a la teoría del vampiro, finalmente cedió, desesperado por salvar la vida de su hijo. El 17 de marzo de 1892, parientes y vecinos fueron hasta la parcela de la familia Brown en el cementerio de la ciudad. Se le pidió al médico forense local, el doctor Harold Metcalf, que realizara las autopsias. Se exhumaron los cuerpos de Mary Brown y su hija, Mary Olyb Brown. Al encontrar que estaban debidamente descompuestos y que no contenían sangre, comenzaron a exhumar a Mercy Brown. Los relatos difieren en cuanto a si el cuerpo de Mercy ya había sido enterrado o si descansaba en una cripta hasta que el suelo pudiera descongelarse y los enterradores pudieran cavar una tumba. Sea como sea, cuando se levantó la tapa del ataúd de Mercy, su cuerpo casi no presentaba descomposición, su rostro parecía ruborizado y había sangre en su corazón y su hígado. El doctor Metcalf, que había planteado su objeción a todo el asunto, aseguró a todos que la falta de descomposición del cuerpo de Mercy concordaba perfectamente con el hecho de que llevaba muerta y dentro de su ataúd solo dos meses, coincidiendo estos con las temperaturas más bajas del año. Sabiendo que la medicina no había hecho nada para salvar a los Brown, la gente ignoró el informe del médico y tomó la presencia de sangre fresca en el corazón e hígado de Mercy como una señal de que no estaba muerta. Los habitantes de Exeter estaban bien documentados en cuanto a todo lo referente a los vampiros, por lo que sabían exactamente qué hacer. Allí mismo extrajeron y quemaron el corazón y el hígado de Mercy y las cenizas se usaron para hacer un tónico medicinal para Edwin. Edwin consumió el brebaje, pero la tuberculosis siguió consumiéndolo. Murió dos meses después, a los 24 años de edad, el 2 de mayo de 1892. Esta no era la primera vez que se probaba el remedio popular de quemar los órganos de los muertos y mezclar las cenizas en un elixir para los enfermos. En 1799, los habitantes del pueblo exhumaron el cuerpo de Sarah Tillingast, sospechando que era una mujer vampiro. Existen informes de 18 casos bien documentados de exhumación de familiares en casos sospechosos de vampiros en toda Nueva Inglaterra en los siglos XVIII y XIX, pero el caso de Mercy Brown sería el último. Según la tradición, es probable que Mercy fuera decapitada y su cabeza fuera colocada sobre su pecho cuando sus vestos fueron enterrados de nuevo en el cementerio de la iglesia bautista de Exeter. Hoy en día, la tumba de Mercy Brown es popular entre los turistas y visitantes curiosos que a menudo dejan presentes como flores, joyas y dientes de vampiro de plástico. En la actualidad, se puede afirmar con mayor seguridad que la enfermedad que azotó a la familia de George Brown fue tuberculosis. A pesar de que el científico alemán Robert Koch había descubierto la bacteria que causaba la tuberculosis en 1882, la teoría de los gérmenes solo comenzó a afianzarse una década después cuando se entendió mejor el contagio. Más tarde, las tasas de infección comenzaron a disminuir a medida que mejoraban la higiene y la nutrición. Gracias a la evolución de la ciencia, todos los síntomas de enfermedades asociadas a los vampiros tuvieron una explicación lógica y así la histeria vampírica de Nueva Inglaterra, que había durado 75 años, llegó a su fin. Y aunque Mercy Brown tuvo una vida corta, su leyenda y legado como el último vampiro de Nueva Inglaterra, sin duda, perdurará por siempre. Y hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Qué os ha parecido? ¿Conocíais esta historia? ¿Os gustan las historias o leyendas de vampiros? Si es así, estad atentos al siguiente vídeo donde en otro especial por Halloween contaré la famosa leyenda de una mujer vampiro que murió a principios del siglo XX. Más allá de la leyenda, es una historia de lo más interesante. No os lo perdáis. Y ya sabéis, si os ha gustado este vídeo no olvidéis dejar un me gusta, compartirlo con vuestros contactos y suscribiros al canal. Sin más me despido, muchísimas gracias por estar ahí. Un abrazo enorme, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!